Un día como hoy cayó Desiderio Arias, el gran general, el último de los caudillos armados que desafió a Trujillo. Era el 20 de junio de 1931. El hombre que había acompañado a Trujillo a dar el golpe de Estado junto con Estrella, Ureña, a Horacio Vázquez el 23 de febrero de 1930, es decir, un año antes, luego se levantaba en armas acusando a Trujillo de traidor y de no cumplir su palabra. Y fue el último de los caudillos. Cerraba un ciclo y también cerraba la montonera armada a caballo la muerte de Desiderio Arias. Ese merengue, dicen Desiderio Arias, hombre de tanto valor, le gusta la paz. Pero con honor, no, no enfrentó a los gringos, se agachó. Por eso no es un héroe nacional, porque se agachó cuando la invasión del 16. Diferente a Evangelita y a Ramón Natera, del este del país, y a Cayo Váez, que sí enfrentaron a los yanquis. Pero Desiderio, símbolo Cayo Váez, además de la opresión y la tortura. Desiderio era el ministro de guerra. Precisamente era Desiderio Arias el ministro de guerra. Entonces, hoy 20 de junio, nosotros abrimos esta tarde del sol del país. Hola, Lea, llegaste. ¿Qué trajiste? Ustedes son así. Los RCC Media son tacaños como unas rocas. No, el jefe no. El único que es pródigo. El único que es pródigo, el jefe y la jefa. Pero después, esos mañaneros son unos pacatos. Pacatos es que no dan ni los buenos días. Alejandro, así iniciamos el sol de la tarde. He sabido que don Álvaro Alvelo, hijo, ha estado enfermo. Y me preocupa y lamento hondamente su estado de salud. Ojalá se recupere pronto y pueda volver a sus avatares de las radios. De una radio y un estilo que él refundó en esta patria. Salud de todo corazón. A nombre de todo el programa. De todo el equipo. Así es. Bueno, señores, hoy algunas informaciones. La Fuerza Aérea de la República Dominicana ha ordenado una comisión para investigar una denuncia que hace un coronel de esa institución sobre un supuesto tráfico de droga en el taller de la institución en San Isidro. Yo preferiría que sea el Ministerio Público del país. No por dudas ni nada de eso. Porque me luce que la denuncia es... A mí me luce rara la denuncia. No porque no quiera creer o porque quiera creer, sino porque me luce extraña. Porque si soy yo, me voy a la Procuraduría y cojo para la Embajada y mi asilo, ¿verdad? Por mi vida. Pero no sé, está rara. De cualquier manera, eso tiene que investigarse y quedar claro. Porque él dice que lo quieren tipificar de incompetente mental, como de que tiene trastorno. Y eso tampoco debe de ser hasta que una investigación seria o objetiva determine la veracidad o no de esa denuncia tan delicada sobre la Fuerza Aérea. Se ha ordenado una comisión para investigar la denuncia que ha hecho el Coronel Almonte, a quien yo conozco. Un hombre muy preparado, de muchos años de estudio. Incluso compartimos alguna vez en la universidad. Y siempre lo vi muy tranquilo y muy decente. Ojalá y que esto se investigue a cabalidad. Y a ese hombre no puede pasarle absolutamente nada. Nada. Ni siquiera una picada de mosquito. En todo caso, no sé a ustedes, pero a mí desde el principio me lució entreverada la denuncia. Esperemos. Y en otro orden, Alejandro, el fin de semana trajo la victoria de Gustavo Petro. Increíble los contratos y las contracaras que tiene Colombia. Es el segundo país más megadiverso del planeta. Oigan esto. Es el país que tiene el 62% de las llanuras y los patizales del mundo. Increíble. Cuántas riquezas. Tiene metales, tiene minerales. Un 8% de su territorio es agua. Más grande que la República Dominicana. Tiene dos océanos. El Pacífico de aquel lado y el Atlántico por el Caribe, que baña las costas. Tiene más de un millón 100 mil kilómetros cuadrados. Tiene más de 50 millones de habitantes. Tiene riqueza por arriba y por abajo. Y tiene, Alejandro, sospechosamente siete bases militares para controlar la droga. Y embuste ahora que hay droga. Y las bases militares son gringas. Es la hipocresía de la droga. O sea, Colombia es inmensamente grande, inmensamente rico. Pero vienen los contrastes, Alejandro. El 40% es pobre. Y el 14% extremadamente pobre. Coño, pero tenía que almacenar una vaina ahí. Un país con tanta riqueza. Con tanto desarrollo. Por un lado. Alejandro. El per cápita de Colombia son 19 mil 200 dólares. Por ahí rondaba hace un año. 19 mil 200 dólares. Y tiene un PIB de más de 990 mil millones de dólares, Alejandro. Estamos hablando de una potencia. Y entonces el 40% pobre. Oye, ¿y cuánto han durado los colombianos para levantarse otra vez? Oye, ¿cómo es posible que en un país con tanta riqueza se sufra tanto y la gente sea tan pobre? Pues, ¿qué ha ocurrido, Alejandro? Decía García Márquez, el premio colombiano. Gabriel García Márquez, el Gabo. Que la diferencia entre los liberales y los conservadores de Colombia es que unos iban a la mañana a la misa y otros al atardecer. Pero que eran igualitos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Los colores. Los señores del pasado y del presente, idénticos, Alejandro. Un mismo sistema. Una misma construcción política sin diferencias sustanciales. Y en Colombia, Alejandro, volviendo al caso de este gran país. Precioso país. De gente agradable. De figuras universales. Como Gabriel García Márquez. ¿Cómo se llama el científico que tienen? Un científico de los más... Ha sido nominado al Nobel. ¿Cómo se llama este señor? Por Dios. Pero además, ahí vivió Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio Ponte Blanco. Ahí, Simón Bolívar. ¿Eh? ¿Ahí vivió Alejandro? Ni él pudo con la colombiano. No, ni él pudo. Entonces, este inmenso país ha ido a unas selecciones de segunda vuelta y ha ganado a la izquierda por primera vez en su historia. Gustavo Petro es un personaje de la vida política y pública colombiana que viene desde la guerrilla del M-19 y luego pasa a un ala del Partido Liberal, va a la selección, Alejandro, y queda en segundo lugar y se hace automáticamente senadora. Ya cuando tú quedas en segundo, pasa de una vez al Senado de la República. El Senado opositor y empujado por las circunstancias COVID-19, caída de la popularidad de Iván Duque, torpeza de Iván Duque, represión de Iván Duque a la gente cuando las grandes y masivas protestas colombianas, todos esos factores se combinaron para que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, quien lleva como vicepresidente por primera vez a una mujer afroamericana. ¿A un afro? A una negra. O sea, que encabezó una de las marchas más importantes por los derechos de las mujeres. No es lo mismo Senegra en la República Dominicana que negra en Colombia. No es igual. Colombia es uno de los países que tiene una onda herida racial. Allá realmente hay racismo. Aquí no hay racismo. Contra nadie aquí hay racismo. Aquí puede haber prejuicios de alguna gente que otra, pero aquí no hay racismo. Este país es un melting pot. Un melting pot es una miscelánea, Alejandro. Y Colombia ha llevado esta pareja, señores, y ha ganado. Ahora, fíjense el fenómeno colombiano. El que perdió sacó más votos que el pasado presidente Iván Duque. Y el que perdió, perdió porque no tenía comando de campaña en la capital. No hizo su plataforma de campaña en Bogotá. Lejos llegó. Y entonces Gustavo Petro gana, Alejandro, porque le saca dos millones y pico por encima en el área urbana de la macro ciudad, en la capital. Un fenómeno rarísimo. Dicho sea, ganó las elecciones por unos 800 mil votos, más o menos, poco más, poco menos. Pero es una elección también para América Latina. Hay una gran insatisfacción y descontento de la sociedad latinoamericana por estos contrastes que yo estoy diciendo, Alejandro. La gran Colombia ha dado también una muestra de civismo. El voto en blanco solo alcanzó un 2.3% y la gente definitivamente votó por los candidatos que presentó la oferta electoral. El uribismo se fue de picada, gracias a Dios y a todos los santos. Un criminal que, bueno, ni entraré en detalle, pero se fue de picada con todo y las ramas de duque. ¿Qué le espera a este hombre? Tremendo desafío, Alejandro. Pobreza, injusticia, violencia. Todavía grupos armados que mantienen, ¿verdad? El levantamiento en áreas selváticas, herencia de la guerrilla que empezó hace todos los años del mundo con la muerte de Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente derechito de la república y lo mataron. Lo mató la derecha y los sectores oligárquicos del país y degeneró en la guerrilla. Todos estos acontecimientos. Entonces, ¿qué le espera al señor Petro? Un gran desafío. Tendrá que gobernar de manera consensuada, inteligentemente. Este país está partido en dos, porque quien perdió, perdió por menos de un poco más, de un 2%, Alejandro. Menos de 800 mil votos. Ese es un país que está mitad a mitad. Entonces, ahí se impone la inteligencia, la prudencia, el tino. Los buenos modos para consensuar y negociar en un mundo sumamente complejo y una economía golpeada por la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia. Le deseamos suerte. Yo me alegro que haya ganado Petro, pero no quisiera ver que cometa los errores del profesor peruano. ¿Cómo se llama el peruano? De Pedro Castillo, ¿no? Con tonterías. Esto es un problema muy hondo y muy serio y una complejidad, repito, desafiante para cualquiera que ganara. Para cualquiera. Pero no lo... Yo te sugiero, y estoy interrumpiendo tu comentario, formidable. Te sugiero que no lo compares porque ya este es un hombre que tiene experiencia. Mucha experiencia. Usted es un hombre que fue... Además formado, ¿no? Fue senador, fue gobernador. Fue gobernador. Fue alcalde. Fue alcalde. Alcalde. Sí. Oye, y es un hombre formado... Formado en Europa, en Lobaina. Es un intelectual. Es un intelectual. O sea, no es comparable. Pues está bien, acepto la corrección, porque ahora he venido... Todos los elementos para... Ahora he venido para que me corrijan aquí, Pafa, en el aire. Eso no, no, ese fue un humilde aporte. Un aporte, está bien, lo acepto. Pero... Relaciónalo con la realidad actual de América Latina. Hay una corriente donde el sector tradicional ha estado perdiendo espacio. ¿Tú te imaginas que Lula va a volver a ser presidente? Lula va a ser presidente de Brasil. Y que en Chile hay un heredero. Sí. Un heredero. Y dicho sea, Colombia es el segundo país más desigual de la región. Además. Además. El más desigual de la región. Entonces, yo le deseo suerte a Petro. Aposté a él. Quería que ganara. No voy a creer que gane. Un jodido populista que hablaba muchísimas pleplas. Y que insultaba a Michael. Y le voy a decir otra cosa. Petro le ganó a los medios de comunicación tradicionales. Sobre todo. Y al bocinazgo de las grandes cadenas. Le ganó porque lo acusaron de todo. Y las últimas informaciones víperas de las elecciones eran que el otro estaba arriba. Y manipularon todas las encuestas. Solo dos firmas. De más de 13 que participaron en el proceso. Solo dos dieron a Petro ganador por la mínima. Esas dos. Después, todas las otras eran hasta por 5 y 7 puntos. Una falsedad tremenda y una manipulación horrible. Ganó Petro. Ahora a gobernar Colombia. Yo espero que salgan bien los colombianos. Por el bien de todos. Repito. Nosotros apostamos desde aquí a que ese país tan grande, tan rico, tan hermoso, tan megadiverso y de gente tan agradable, pues tome el camino de la paz y el desarrollo, Alejandro. Y en otro orden, Argeni, principal implicado y acusado de la muerte de Junior Ramírez, quiere que lo saquen de donde está. Quiere que lo saquen del recinto donde se encuentra de San Pedro, de Macorís, a Najayo. Parece que tiene miedo. Tiene miedo. Y deben de complacerlo en esa petición. Porque nadie quiere que ese hombre lo maten en la cárcel. Llévenlo a Najayo y ayuden a que este proceso se cumpla a cabalidad. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el periódico El Nacional, valga los créditos, publicó ayer la incautación de bienes por más de 500 millones de pesos al ex procurador. No de las oficinas de los abogados, como en principio se vendió la imagen de que estaban allanando las oficinas de los abogados. No, incautación de bienes, pero eso no es lo peor. Lo peor es que hay un bien, atención pueblo dominicano, que estaba a nombre de una persona. Buscaron el perfil de la persona, no coincidía su historial, ni crediticio, ni económico, ni financiero, para adquirir ese bien. ¿Y qué ocurrió? Cuando el Ministerio Público lo timoneó, dijo, no, perece, yo voy a decir la verdad, esto no es mío. Pero además de eso, hay devolución de dinero, también al Ministerio Público, en esa etapa del caso Medusa. Y devolución de bienes. Es decir, una cosa fue lo que se dijo en principio y otra muy distinta, es lo acontecido. Hay devolución, es decir, admito que no es mío, tengan y voy a decir la verdad. Eso fue lo que ocurrió, esperemos porque va a haber sorpresa cuando se conozca todo esto. Y en otro orden, Alejandro, el fin de semana también no estuvo exento de las monsergas y filípicas de los candidatos y precandidatos. Danilo Medina dijo, la mejor manera de combatir el hambre es apoyando el campo. Y yo estoy de acuerdo con el expresidente, como lo hizo el PLD, que apoyó a los productores nacionales. Yo estoy de acuerdo con el expresidente. Es la mejor manera, Alejandro, fortaleciendo la producción nacional. Y entonces, eso fue una crítica al gobierno. Pero hoy se publicó la producción de los últimos tres años. Y aquí no faltan productos, señores. El problema no es por abastecimiento. Al contrario, hay rublos que tienen más. El problema es la carestía por el asunto de las materias primas. Pero estoy de acuerdo con Danilo, que nunca me ha caído mal, Alejandro. Yo, y me imagino que él diría, usted tampoco a mí. Mira, es verdad, conversábamos dos o tres veces. Y fue siempre en un tono de mucho respeto y agrado. Yo no sé qué le pasó después. Por eso te estás jodiendo. Si este no fuñe, no nos sacan. ¿Dónde estábamos? Y, sí. A este. A este. A este. Y nos llevamos bien, ¿verdad? Y, señores, finalmente las niñas que se presentaron en el video. Concho, qué dolor, qué pena. Todo el que tiene hijos sabe que eso es una barbaridad que la va a herir posteriormente a esas niñas. Ahora, la escuela dominicana no puede aplaudir ni celebrar el cumpleaños cuando hacen estas barbaridades. Señores, los que mejor saben de escuela primaria y secundaria en el planeta entero son los finlandeses. Y en Finlandia se premian las buenas acciones y se sanciona lo inadecuado. Y cuando hay que apartar a un niño, por un tiempo lo apartan, no lo expulsan. No, yo no estoy pidiendo expulsión. Pero tienen que sancionarlo. Usted no puede dejar a ese muchacho ahí. Tienen que mandarlo para, ¿usted sabe dónde? Orientación, psicoterapia, psicólogos, oficio, así mismo, trabajo comunitario, expertos en terapia de adolescentes. Pero usted no puede dejar a esos niños que se acaban de bajar los pantalones y enseñar sus ropas íntimas. Dejarla normal con las demás. ¿Por qué que no? O sea, no es que la escuela sea el centro medieval de la punición y del castigo. No, 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 para nada. Eso está superado, Alejandro. Pero tiene que haber algún tipo de límite. Y lo dijo el doctor Miguel, ¿cómo se llama mi amigo? El psiquiatra. Miguel Gómez. Un hombre brillante. Dice, no, es que eso no puede premiarse ni dejarse así. Y eso amerita, Alejandro, sanciones propias para la edad y ese comportamiento sin que implique ni atropellarlo, ni maltratarlo, ni tampoco expulsarlas de la escuela. Pero cada vez que ustedes ven esos casos, que los suben en video, esos niños siguen en la escuela como que nada ha pasado. Es decir, es diciéndole a lo demás, ustedes pueden, hagan de todo. No, señores, el sistema educativo dominicano es por ningún lado que funciona. Ni en la disciplina y el marco ético, Alejandro, ni en lo cognitivo, ni en las competencias y aprendizaje. Pero qué barbaridad, Alejandro. Qué barbaridad.